La guapa novia del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Tania Ruiz, sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir unas sensuales fotografías en las que presumió su torneado cuerpo en la playa. La modelo posó a la orilla del mar con un atrevido y elegante traje de baño, además cubrió parte de sus piernas con un colorido pareo. En pocas horas, la postal consiguió 18.427 me gusta y cientos de comentarios. Todos en redes sociales están hablando del bonito traje que porta, con el cual presume una envidiable figura, por lo que sus seguidores no dudaron en decirle lo espectacular que luce. Tania Ruiz se ve radiante, feliz y muy enamorada, disfrutando de unos días de vacaciones junto con su pareja. Sin duda, este sensual atuendo es uno de los que más han gustado a sus fans. Hacer lo que quieras ser, siempre viviendo y dando amor, que después de darlo crece en nuestra capacidad de hacerlo, fue parte de lo que escribió la joven en la postal que compartió. Wow, espectacular reina, que bella eres y así dejas a todos de impacto, cuerpazo y super sexy. Eres un sueño hecho realidad, como siempre bellísima y acertada en tus comentarios, que precioso atuendo, tan colorido y lleno de vida, fueron los mensajes que le dejaron sus fans. En la mayoría de los comentarios, sus seguidores destacaron el espectacular cuerpo que tiene y lo torneado de sus músculos, aspecto que le debe a sus rutinas en el gimnasio y a lo mucho que cuida su alimentación. Desde hace un tiempo, Tania Ruiz se ha convertido una de las favoritas en Instagram, actualmente tiene cerca de 400.000 seguidores, quienes la apoyan y le dan amor a todos. Todo lo que publica en dicha red social. La guapa joven es un tanto polémica por la relación amorosa que mantiene con Enrique Peña Nieto, pero en cada oportunidad que tiene expresa que es muy feliz a su lado, pues se encuentra muy enamorada. De hecho, en uno de los comentarios un fan le preguntó si sigue con el exmandatario y ella respondió, sí. ¡Suscríbete al canal!